Cada año, un espectáculo natural asombroso se despliega en los cielos de México. Millones de mariposas monarca emprenden un viaje épico. Desde los bosques de América del Norte, estas criaturas aladas inician su migración hacia tierras más cálidas en México. No es solo un acto de supervivencia, sino una hazaña de resistencia y precisión. Cruzan miles de kilómetros sin errar. Su destino, los Ollameles de Michoacán, donde el clima es ideal para pasar el invierno. Aquí, encuentran refugio y alimento. Este fenómeno no es solo hermoso, sino crucial para el equilibrio ecológico. Las monarcas polinizan plantas a lo largo de su ruta. Sin embargo, enfrentan amenazas graves, deforestación, cambios climáticos y pesticidas ponen en peligro su existencia y migración. Proteger a las monarcas es proteger nuestro planeta. Sus viajes nos recuerdan la interconexión de la vida y la naturaleza.